¡Muy! ¡Muy! ¡Y ahorita! ¡Seguimos! ¡Opitando corazones! ¡Fuera, dichisita! ¡O mata! ¡Mira, un, dos, tres! ¡One, two, three! ¡Uuuh! ¡Izcal, quinsa! ¡Maya, maya, quinsa! ¡Te gusta, terlita! ¡Bárbaro! ¡Te gusta, terlita! ¡Bárbaro! ¡Te gusta, terlita! ¡Bárbaro! ¿Qué es lo que le habrá pasado A nuestra vida y a nuestro amor? Después de atarnos intensamente Parece todo acabado Lo hermoso que hemos soñado Todo se echará a perder Como dije Tus celos y mis caprichos Están matando nuestro Y cantamos Que no llegue Que no llegue Que no llegue Es el final Este final Quiereme Y te amare Salvemos nuestro amor Que no llegue Que no llegue Que no llegue Es el final Este final Quiereme Y te amare Salvemos nuestro amor ¡Bárbaro! 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 ¿Qué es lo que le habrá pasado A nuestra vida y a nuestro amor? Después de atarnos intensamente Parece todo acabado Lo hermoso que hemos soñado Todo se echará a perder Tus celos y mis caprichos Es al matar tu cuerpo Y cantamos Que no llegue Que no llegue Es el final Este final Quiereme Y te amare Salvemos nuestro amor Que no llegue Que no llegue Es el final Este final Quiereme Y te amare Salvemos nuestro amor ¡Salud compadre! ¡Salud! A los campeones de la morenada ¡Que no llegue! ¡Bárbaro! 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 Que no llegue Es el final Este final Quiereme Y te amare Salvemos nuestro amor Que no llegue Que no llegue Es el final Seré mi vida, seré mi vida y amaré, salve nuestro amor ¡Ey, Shatá! ¡Ey, Shatá! ¡Ey, Shatá! ¡Ey, Shatá! ¡Ey, Shatá! ¡Y arriba la cabezita! ¡Y ahora dice, a ver! ¡Y con! ¡Toma! ¡Recibe! ¡Toma! ¡Recibe! ¡Toma! ¡Recibe! ¡Y ahora dice! Esta noche tomaré por este amor, por este amor Esta noche será el fin de nuestro mundo falso La culpable eres tú por engañar, por traicionar Ahora lloras porque sabes que todo, todo acabará Esta noche llorarás, siquiera que nadie te gozuele, esta noche tomaré por el final de nuestro mundo falso Esta noche Oye, Guasi ¡Oye, Guasi! ¡Dímelo! ¡La otra vez me tomé! ¡Sí o no! ¡Aún así! ¡Oye! ¡No la puedo olvidar! ¡Dime qué hago, compadre! ¡Qué hago! ¡Satá! ¡Satá! ¡La micha! ¡Satá! ¡Va! ¡Va! Esa noche llorarás, sin que nadie te goce, esa noche tomaré por el final de tu beso. Esa noche llorarás, sin que nadie te goce, esa noche tomaré por el final de tu beso. Arriba, ¿dónde están las comadrillas que van a tomar esta noche? A ver, por aquí la comadrilla está feliz. Esa noche llorarás, sin que nadie te goce, esa noche tomaré por el final de tu beso. Esa noche llorarás, sin que nadie te goce, esa noche tomaré por el final de tu beso. Arriba 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 Y son tan frías Y todos los mundos ya estamos Arriba Ya estamos, ya estamos Ya estamos, ya estamos Ya estamos, ya estamos Y arriba, si sigas Si sigas, arriba Me dice el inmenstruo Y ahora Quisiera que me digas ¿Por qué estás así? Tu indiferencia me da tristeza y dolor ¿Será verdad lo que dice mi sabiduría? Que siempre va por el lado de mí Y eres falsa, orgullosa, mentirosa y carillosa Por dinero, tú me buscaste Y tú sabes que te entiendes Y te enviamos hasta perder No te importa el amor que yo tengo Y para los amigos, eh Muy orgullosa Arriba, eh Orgullosa Mentirosa Eres falsa, orgullosa, mentirosa y carillosa Por dinero, tú me buscaste Y tú sabes que me pierdes Y tú sabes que me pierdes Y te enviamos hasta perderme No te importa el amor que yo tengo No te importa el amor No te importa el amor que yo tengo 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 Codis a ver Y las palmas arriba Los lazos arriba Las palmas arriba Y las mafretas arriba Eso Es verdad que nos peleamos, discutimos en vano Codis a ver Date cuenta mi amorcito, la pequeña crecima Date cuenta mi amorcito, la pequeña crecima Te comiendo de quesura y no tenga un hogar Te propongo matrimonio, casarme contigo Contigo es frente al altar, recibir la bendición Imitar a mis amigos, mis hermanos y mis padres Y cuando Dios mete al altar, recibir la bendición Me propongo matrimonio, casarme contigo, y contigo es frente al altar, recibir la bendición Imitar a mis amigos, mis hermanos y mis padres Y cuando Dios mete al altar, recibir la bendición Imitar a mis hermanos y 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 mis hermanos Oye mi amor, te propongo matrimonio Es que la vida es así Pero todo que no iba a ser así Vas a ser mamá y yo seré el papá Y felices cantaremos que vida el amor Vas a ser mamá y yo seré el papá Y felices cantaremos que vida el amor ¡Ey! ¿Dónde está la reciente se canta? Gracias a mi hija, mi hija, buena sorpresita, gracias Aquí está la gente, mira, me estás Y arriba todo el mundo dice Y ahora ¡Los papas arriba! 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 Quile que un día fuera feliz cuando yo te conocí, más y más me enamoré A pesar de sufrimiento conquiste tu corazón Ha pasado poco tiempo y mirar ya somos jugando a vosotros Vas a ser mamá y yo seré el papá Y felices cantaremos que viva el amor Vas a ser mamá y yo seré el papá Y felices cantaremos que viva el amor Oye mi amor, vas a ser mamá y yo seré el papá Y el amor de nada, sin sigla, viva Vas a ser mamá y yo seré el papá Y felices cantaremos que viva el amor Vas a ser mamá y yo seré el papá Y felices cantaremos que viva el amor Buena Gregorio Y la señora María Mariza Arriba Soledados 20-24 Sonido y luces Arriba Salud, salud Gregorio Vanapius Escobar Y la señora María Mariza Estadero Que bonito Wow Que bonito señoras y señores Ahí estamos siempre En este bonito aniversario de la comunidad Sisipa Chayacoyo Pomata Con mucho cariño Siempre para los señores Del comité 2024 Señor Gregorio Palacios Escobar Y la señora María Mariza Sancedo Quecaño Y también para los queridos hijos Con mucho cariño El día de hoy Siempre con la linda gente de Tacna Residentes en Tacna Residentes en Cusco ¿Dónde está la grande nina de Tacna? ¿Dónde están los tacneños? ¿Dónde comienza el Perú? Ciudad heróica de Tacna Con mucho cariño Para ustedes Tomen la rica cervecita Vamos a seguir con ustedes En este bonito aniversario Sisipa Chayacoyo Pomata Felicidades a todos Y a cada uno de ustedes Ya Tomen la rica cervecita Esto no tiene por qué Por qué Parar ¿Sí o no? Siempre el saludo especial Para los amigos de Sonido de luces Pari Sonido clarito Chévere Siempre para Y la gente linda De Sissipa Pomata ¿Sí o no? Claro que sí Vamos a recordar Estas lindas canciones Siempre al único estilo De la agrupación internacional Los Bárbaros de la Cumbia Del maestro Efraín Montúfar Vamos chicos ¿Sí o no? Claro que sí Vamos vamos Kevin Esa primera guitarra Ahí está con la primera guitarra Siempre Y ahora Sigue sigue Para Familias Palacios Y la familia Escobar Familias Aceo Y la fría Imagino qué Y la fría Vamos a La Fía ¿Va? Vamos a La Fía Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí Enriqueciste feliz a mi corazón Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí Enriqueciste feliz a mi corazón ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy sin verte? Fuiste tú mi cielo, mi gloria viene ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy sin verte? Fuiste tú mi cielo, mi gloria viene Esta canción es para mi amara Que un día se fue Mis amigos del estudio ocho retos Eh, sí, sí, eh Desde la cumulacina del Perú Para ti, para ti, sí, 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 sí Eh, eh Oye Terrible Ay, guay, guay Cuando encuentras muy lejos, acuérdate de mí De lo que hiciste feliz, a mi corazón Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí De lo que hiciste feliz, a mi corazón Porque estoy tan solo, porque estoy sin verte Porque esté tú, mi cielo, mi gloria viene Porque estoy tan solo, porque estoy sin verte Porque esté tú, mi cielo, mi gloria viene Oye, 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 dice mi corazón Oye, tu corazón es el corazón Oye, voy a decir ¿Dónde están las solteras? Arriba las solteras, oye Y decimos, a ver, solteras arriba Solteras arriba, solteras arriba Solteras arriba, goza ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Chicas, solteras arriba Y ahora dice Corazón, corazón ¿Qué te pasa pues, corazón? Y ahora Ay, corazón, corazón Corazón ¿Qué te pasa pues, corazón? Fíjate la mujer Todo mal tiene remedio Y arriba Solo la muerte no tiene Chica, dice Todo mal tiene remedio Solo la muerte no tiene Y la mano arriba Y la mano para arriba Y la mano para arriba Por aquí A ver Mis amigos de Fomata Chaca, Chaca Es Aguadero Salud, salud Y la mano para arriba Y la mano para arriba 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 Y esta es la cumbia Niña del Perú Los bárbaros Y la cumbia Hey Señora mujer Señor Adi Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Se permite llorar Se permite sufrir Salud, salud 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 Reciente se encanta Ahí está Reciente se encanta Y ahora Lechucita Manidosa Con tu gato No me deja de dormir Ay, lechucita Lechucita Manidosa Dime Con tu gato No me deja de dormir Y ahora Y parece que ella supiera Parece que adivinará Oye Que rica chica Que rica chicha Oye Saca el cuchillo Saca el machete Para las chicas solteras Es por aquí Las tres palomitas Salud, salud Salud Freddy Freddy Chicano Más Narita 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 Margués Paración Eh, ay, ay, ay Buenas, Freddy Oye, Meri, Meri Buenas, Freddy Chicano Y gocadillo para usted Aquel día Dice Cuando fuera En mi tumba En manos de llorar Aquel día Cuando fuera En mi tumba En manos de llorar Y todo dice Llevaré lo que he usando Llevaré lo que he tomado Llevaré lo que he vivido Esa es la pura verdad Llevaré lo que he usando Llevaré lo que he vivido Llevaré lo que he tomado Esa es la pura verdad Oye, mi amor Llevaré lo que he tomado Sí Es la pura verdad, oye Ramírez, que engaño Taja, Palacio Ramírez, Covani Y ahora dice Llevaré lo que he usando Llevaré lo que he vivido Llevaré lo que he tomado Esa es la pura verdad Qué rico Llevaré lo que he usando Llevaré lo que he vivido Llevaré lo que he tomado Esa es la pura verdad Si por ti estoy llorando Por tu amor estoy sufriendo Cuantas veces yo te he dicho Y te quiero con el alma Y ahora Mira lo que hago por tu amor Mira me borracho por tu amor Mira lo que hago por tu amor Mira me borracho por tu amor Por quien te quiero Eres como la cerveza Que se toma y se bota Eres como la piedra Tirar en el camino Eres como la cerveza Que se toma y se bota Eres como la piedra Tirar en el camino Oye Chulita Dime Por tu amor estoy llorando Yo le dan a los 116 Arriba Para mis amigos Y levanta Real amistad Salud, salud Néstor Néstor Oye Néstor Levanta la mano Me caraco Ya Ahora sí Ya deje de calentar el huevo Amar Sígueme cumbia Cumbia tiene en el Perú Para ti mi amor Sé por ti estoy sufriendo Por tu amor estoy llorando Y cantamos Cuantas veces yo te he dicho Que te dije Que te quiero con el alma Y cantamos Mira lo que hago por tu amor Mira me borracho por tu amor Mira lo que hago por tu amor Mira me borracho por tu amor Por quien te quiero Eres como la cerveza Que se toma y se bota Eres como la piedra Tirante del camino Eres como la cerveza Que se toma y se bota Eres como la piedra Tirante del camino Oye Freddy 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 que caña Este es mi compadre Oye oye Navita Vargas Valencia ¡Epa ya! ¡Sisipa! 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 ¡Sisipa con las horas! Señoras Señoras y señores Espectacular Presencia de los bárbaros Los bárbaros de la cumbia Con el maestro Efraín 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 Montujarra Oye Gregorio Ahora que dirás Dice Oye 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 Para ti Para ti Sisipa Allí aún Sigue orada Me tocó una cumbia La cumbia tiene en el menú ¿Dónde te lo crees? ¡Oh my God! Los palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! Los palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! Los palmas arriba ¡Eh! 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 El pasito Freddy El pasito El pasito chichero Dice con cuchillo Hermoso recuerdo de un día Un amor hermoso que pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice Hermoso recuerdo de un día Un día Un amor hermoso que pasó Y ahora dice Cuando nos juramos querernos Diciendo te quiero o te amo Escúchalo Tú y yo juramos amarnos Eso fue muy cierto ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Ay! ¡Qué dolor! De que yo sufría No lo niego Estás perdonada Mi vida ¡Y cantamos encima! De que yo sufría No lo niego ¡Eh! De que estás perdonada Mi vida ¡Venga Freddy! Tú por tu camino Te fuiste Y yo no sabía A dónde Entonces me quedé Solito Solito Sin una esperanza ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Ventran! ¡Ventran! ¡Ventran palacios! ¡Ventran palacios! ¡Esa lindo familia! ¡Muchísima! ¡Para mis amigos de Tabna! ¡Hey! ¡Gusto! ¡Tabna! 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 ¡Salud! ¡Hey! ¡Satando! ¡Hey! ¡Satando! ¡Hey! ¡Satando! ¡Hey! ¡Satando! ¡Hey! ¡Satando! ¡Satando! ¡Sat! ¡Para mis amigos! ¡Del bloque! ¡La morena! ¡Los campeones! ¡Salud! ¡Salud! ¡Lo bailamos! ¡A ver! Hermoso recuerdo De un día Un día Un día Un amor hermoso Que pasó ¡Hermoso recuerdo De un día Un día Un amor hermoso Que pasó ¡Y cantamos solitos! Cuando nos lloramos Querernos ¡Así! Diciendo te quiero Te amo ¡Te amo! Tú y yo curamos Yo no sabía ¡Ay oye! ¡Hermel! ¡Hermel! ¡Girame toda la cervecita arriba! ¡Depa ya! ¡Y saltamos a ver! Lida con Ligiala, dulce tu sorris Lida con Ligiala, esta tardecita En una esquinita, te estaré esperando Quiero acompañarte hasta tu casita Quiero tenerla, quiero besarla Amachurrarla, ay mi corazón Quiero tenerla en una esquina Amachurrarla y hacer el amor Y la familia Lida con Ligiala, dulce tu sorris Lida con Ligiala, esta tardecita En una esquinita, te estaré esperando Quiero acompañarte hasta tu casita Quiero tenerla, quiero besarla Mi colegiala, mi dulce amor Quiero tenerla en una esquinita Amachurrarla, apachurrarla y hacer el amor Quachir, 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 quachir 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 Quachir, quachir Quachir, quachir Gracias señores, de esta manera, los grandes profesionales del ritmo y la música, la música nuestra, claro que sí, Don Gregorio Palacios, Don Gregorio Palacios, que va, ¡Viva Gregorio! Ando junto hasta el amanecer, y en las cantinas, por inaugurada Mi padre me dice, hijo ya no tomes, estoy tomando, no importa Así es mi vida, así es mi destino, andar tomando, por inaugurada Mi madre me dice, hijo ya no tomes, estoy tomando, por enamorado Buena bachis, y la familia Terqui, la familia Terqui, arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, por Sisi Ando tomando, y la cantina, y la manosa viva, y la manosa viva, y la manosa viva, y la manosa viva Ando junto hasta el amanecer, y en las cantinas, por inaugurada La gente me dice, me voy a todo un mes y estoy tomando por enamorado Así es mi vida, así es mi destino, andar tomando por enamorado La gente me dice, me voy a todo un mes y estoy tomando por enamorado Arriba, 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 sepa, 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 sepa Mis amigos de Sissipa, campeón, campeón de campeones y la modernada Y arriba, morena, campeón de campeones 2024 Ahí está el señor Gregorio, la señora María Marisa ¿Otra vez? ¿Dónde está el grupo más alegre? Ese es mi Kevin, ese es mi Kevin ¿Dónde está la machina más alegre, Ría? ¿Dónde está la mancha más alegre, Ría? Mira que regla Mis amigos de Sissipa, campeón, 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 campeón Marcial, Marcial, Marcial Martínez Ayer no había cariño para el equipo de sonido Oye Marcial Marcial, Marcial Martínez Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Más amita verde de mi vallecito ¿Cuándo madurarás para ser apureante? El día que tú madures, serás sabrosita, como los lindos labios de mi copa niña El día que tú madures, serás sabrosita, como los lindos labios de mi pulmita ¡Ey! 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 ¡Solida Luz del Paddy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, los hermanos! ¡Residentes en Nacra! ¡Arriba, viva, viva, viva! Qué manzanita verde de mi callecito, cuándo madurarás para saborearte Qué manzanita verde de mi callecito, cuándo madurarás para saborearte El día que tú madures, serás sabrosita Como los lindos labios de mi hija y la bella El día que tú madures, serás sabrosita Como los lindos labios de mi juleguita Señora Narita, señora Narita y la familia Vargas Vargas Palacios, muchas gracias Gracias, gracias, Omar Aguilar Gracias, gracias Freddy, que extraño ¡Se va! Sí, 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 así, 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 así ¡Se va, se va, se va! ¡Vamos ahí! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va, se va! Señora María, muchas gracias Salud, salud Gregorio Sonido y luces París Somos los bárbaros para mí ¡Ricos! ¡Qué bonita, gracias! Gracias, Macarón, muchas gracias Un aplauso de nuestro abrazo ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal en el canal! ¡The часть IL